Desde el Congreso CREA, en esta oportunidad nos visita un amigo, Federico del D4Pike, consultor de recursos humanos. Federico, me interesa un poco que charlemos acerca de la temática del Congreso, del valor de las personas. ¿Cómo lo llevamos un poco a la realidad? ¿Cómo seleccionás recursos humanos cuando tenés definido claramente a quién estás buscando? Mirá, yo pienso que se habló mucho del valor de las personas, como tú dijiste recién. Y yo quiero decirte un concepto. Las personas se van, el 80% de las personas se van de las empresas cuando tienen malos jefes. Entonces, acá se habló de liderazgo, se habló de cómo trabajar con gente, todo. Y en temas, se está hablando, hay que decir el término correcto, hay que ser buen jefe. Porque está el concepto que el jefe, el jefe es un dictador. No, no, hay que ser buenos jefes. El buen jefe es el que hace que su gente crezca, que su gente se desarrolle, que su gente se exprese y que escucha. O sea, esto ha sido la temática de fondo. Entonces, cuando se habla de gestión de personas y todo eso, bueno, en realidad es ser un buen jefe. Entonces, yo me tengo que plantear cómo hago yo para ser un buen jefe. Y ese es el planteo de fondo y no es tan difícil. Y el tema de, uno escucha muchas veces que se quiere construir un líder capacitándolo. ¿Vos crees que eso tiene, o sea, la capacitación juega un rol muy importante o hay cosas que son innatas en la persona? Bueno, es la pregunta clásica. Te felicito, te agradezco la pregunta. Si el líder nace o se hace. Es la pregunta clásica. Es un poquito de las dos cosas, Hernán. Es un poquito de las dos. Evidentemente, una persona que no tiene muchas ganas de tomar grandes responsabilidades conduciendo gente porque es difícil. Y bueno, él muchas ganas de liderar no tiene. Entonces, pero también está el hecho de que esa persona por ahí no tenía esa vocación de liderar, pero por su responsabilidad la empresa le da más responsabilidad y tiene que conducir gente y ahí tiene que plantearse para, tengo que entender un poquito más cómo se es un buen jefe, cómo se lidera. Entonces, es una mezcla de los dos. Pero lo cierto es que normalmente todo profesional, todos los que están acá, todas las personas que están acá, asumen responsabilidades y tienen que conducir gente. Entonces, tienen que preocuparse de ese tema. Y cómo capacitarse, y bueno, no es tan fácil, pero acá hay muchos conceptos, ¿no? Sobre cómo escuchar a los empleados, cómo hacerlos participar, cómo trabajar en equipo. Son conceptos que si la persona que tiene gente a cargo no lo está haciendo, lo dijo en la primera charla, tendrá que cambiar y tendrá que escuchar a esa gente, hacerlos participar y darle pista, darle cancha. Bueno, ¿cómo crees que trabaja la motivación, tanto de los empleados como de los mandos medios? Bueno, acordate siempre que esencialmente es automotivación. Eso de la motivación externa funciona, está bien, bueno, una buena remuneración, un buen clima laboral, pero esencialmente la gente se mueve, vos te mueves, yo me muevo, estamos todos acá con nuestro motor interno, con nuestras ganas de hacer, con nuestras ganas de aportar. Entonces, lo que hay que hacer es que ese motor interno se exprese y funcione. ¿A través de qué? De un buen clima laboral, a través de una buena jefatura, a través de escuchar y entender la empatía famosa. Y entonces, hay que pensar mucho eso, la motivación es mucho dejar que ese motorcito externo se exprese. Bueno, Federico, te agradezco mucho, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias Hernán, gracias a ustedes.